Yo vengo de una familia muy humilde, obrera, muy obrera, ¿verdad? Y me han dado todo en la vida, me han dado todo. Y sé que mi condición es la que me obliga siempre a vivir como pienso y a pensar como vivo. Soy de la casa de fontaneros y vivo en la misma casa y para mí eso es un orgullo. Y lo voy a llevar a ganas siempre. Mi padre era fontanero como el de Susana Díaz. La diferencia entre ella y yo es que jamás robe de la alcantía. Jamás pute a los andaluces ni creí ser andalucía. Más dije ser de izquierda saliendo de mis sacos mantillas. Yo soy anticapitalista de ninguna de sus castas. Andando para estudiar tres kilómetros a las ocho de la mañana gastando suela. Yo sé lo que es vivir del aire y juro por mis muertos que no se los deseo a nadie. Amante de Doñana, de los lindes, de la sierra. Vengo de donde la gente solo quiere labrar su tierra. No fui a Bepasso, Atriana. Quedé sentado en Alacena. Viendo el mundo respirar, no a su oscura prender vela. Amante de las lluvias, no del sol que nos acecha. Que atonta el proletario y no seca la cosecha. Me siento en la ladera a la sombra de un árbol sin zapatos. Esperando a que refresque pa' bajar por el tepe descalzo. Viendo el atardecer tranquilo con los colegas. Hablando sobre el pasado y cosas que nos putean haciendo tiempo. Esperando a que abra la reserva porque en verano nos juntamos. Aunque todos estemos fuera, yo crecí en un gueto. Pero si he estado sin luz ni agua, nos cortaban suministros. Porque no entraba pa' estar en casa. Orgulloso de ser quien soy y de mi pasado. Que sea un cafre de chico por buen camino. Me ha llevado al final. Hay quien encuentra su destino. Yo lo buscaba mirando las estrellas. Muy de niño. Ahora subo y la rozo pues casi lo he cumplido. Mi mente viaja libre por terrenos desconocidos. Cumplí mis objetivos en los pocos que me había propuesto. Ahora paso mis fronteras dejando bosque abierto al resto. Antes era una decepción. Ahora intento redimirlo luchando por un futuro incierto. Manteniéndome tranquilo. Por eso me jode que vengan y nos puten. Que traten Andalucía como una puta de burdel. Que gas natural destroce nuestro ecosistema. Y tenés que tragarme anuncios suyos en todas las putas cadenas. Es Susana quien lo permite, quien roba los jornaleros. Los que curran bajo el sol por una mierda de dinero. Yo me presento, soy obrero de clase trabajadora. Y tú no has trabajado en tu vida una jornada de ocho horas. Por eso cambié de mis obras en este video sin gracia. Tuiteo lo que quiero cuando quiero. Si me hace gracia que no le gusta un falangista. Eso es cosa suya. Internet no es de nadie. Al igual que la música, entonces viene el periodista. Preguntando por los límites. El humor no hay frontera cuando la risa desinhibe. Hay quien hace chistes y no se ve delito de odio. Como en Telecinco, Bertín Osborne y sus chistes homofobos. No me hace gracia que lo llamen democracia. Que meten el humor y nos cuenten sus falacias. Que la mafia no conviene. Eso es pura marca España. Pero yo seguiré gritando, teniendo puesta su mordaza. Me detendrán por bocaza. Y no me extraña nada por apoloía del terrorismo. Cualquier otra chorrada. Yo le advierto a camaradas. A esos que no votaron. Que aunque sirva de poco, al menos sirve para algo. Lo quiero a Rajoy en su cómoda televisión. Lo quiero sentado en el banquillo de un juicio por corrupción. El verdadero caso aislado es el pepero que no ha robado. Y es que Cristina Cifuente se hace la punta por algo. Me parece de chiste que el mayor arma sea el Twitter. Que periodistas urgen como los políticos se visten. El pueblo es plural. Quizás sus representantes no. No me representan sus tramas de corrupción. Me parece de chiste que el mayor arma sea el Twitter. Que periodistas urgen como los políticos se visten. El pueblo es plural. Quizás sus representantes no. No me representan sus tramas de corrupción. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no la guste, es engañar a la gente. Pues, ¿y la europea? Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Pues, ¿y la europea? No quiero explicaciones de quién tomó dos Coca-Cola. Quiero a Andrea Fabra en juicio. ¿Para qué se joda? Quiero ver abiertas todas las fosas comunes. Que los muertos descansen al fin tranquilos. En ataúdes no es remover el pasado. Es hacer memoria. El obrero azotará al gobierno que les azota. Yo voy hasta la victoria y después sigo luchando como el pirata que protege su tesoro más preciado. Es nuestra libertad. Por mucho que intenten impedirlo, nacimos a imagen y semejanza de quien nos ha parido. Yo no creo en Dios y ofenden mis sentimientos en la Semana Santa y la Cruz del Valle de los Caídos. Yo soy ateo, a confesionales mi estado porque le damos beneficios fiscales al Vaticano. Fueren huelga de hambre y no te harán ni puto caso. Si te quejas por Twitter te tratarán como a los grapos. Todo es terrorismo, pero el franquismo no. Fue una bonita etapa en la que España progreso. No gobiernan sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. La derecha más rancia que Europa ha conocido. Y es que me parece de chiste que el mayor arma sea el Twitter. Que periodistas juzguen como los políticos se visten. El pueblo es plural, quizás sus representantes no. No me representan sus tramas de corrupción. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces preguntado sobre este asunto, dijo, oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos. A veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. La cerámica de Talavera no es cosa menor, mucho de otra manera es cosa mayor. Pues no podemos renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Yo siempre tiré más a la montaña, eso es cierto. Prefiero el frío y los diluvios propios del invierno. Incita a dormirnos, a abrazarnos, también a querernos. ¿Será que los comunistas también tienen sentimientos? Coge luz, anca, el chaquetón y tiro pa' afuera. Guinco por la noche, va directo a la reserva. Luego si se apetece al castillo a ver estrellas, que por mucho viento que haya a mí eso no me ahuyenta. Al contrario, quizás si pueda subir solo, meditar tranquilo sintiendo el aire en mi rostro. La luna me observa, lo ha hecho desde siempre. Ilumina mi camino cuando todo se oscurece. Parece que amanece. Llegué a volver pa' casa, el cielo se enrojece, así que bajo la montaña. Llego a casa, pijama y subo a la cama. Lo que me depara el futuro, lo dejo pa' mañana. Mañana ya. Lo dejo pa' mañana ya. Yo solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar. Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar. No tener que preocuparme, obligaciones o dinero. Reescribí mi futuro imaginando y mirando el cielo. Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar. Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar. No tener que preocuparme, obligaciones o dinero. Reescribí mi futuro imaginando y mirando el cielo. Mirando el cielo. Veo las nubes de cerca, como por su peso empiezan a transformarse en niebla. Como se humedece la tierra, se moja mi barba. Como el silencio de la noche me hace entrar en calma. No se vea Don Palmo, estamos dentro de las nubes. Si subes a la ladera, quizás veas todo lo que cubra. Y quien tirita y se queja, yo admiro mi vao. Y a las hojas cobriza, que huelan por mi lao. Yendo por la calle ya huele a candela. Esos olores, alegría que inunda en mi cabeza. Esbozo una sonrisa. Mientras empiro, disfruto de la brisa. Del humo y del frío. Este aire limpio, que recorre mis pulmones. Que acaricia mi barba y me transmite sensaciones. Ese aire puro, que me limpia por dentro. Fortalece mi alma, pa' seguir combatiendo. Para dar guerra y fuera necesito paz y calma. O al menos, eso es lo que me pide el alma. Que por mucho que me diga la gente de ciudad. Yo solo quiero una cosa. Yo solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar. Volver a ser un niño, tener el tiempo pa' jugar. No tendré que preocuparme, obligaciones o dinero. Reescribí mi futuro imaginando y mirando el cielo. Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar. Volver a ser un niño, tener el tiempo pa' jugar. No tendré que preocuparme, obligaciones o dinero. Reescribí mi futuro imaginando y mirando el cielo. Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar. Volver a ser un niño, tener el tiempo pa' jugar. No tenés que preocuparme, obligaciones o dinero Reescribí mi futuro imaginando y mirando al cielo Y solo quiero respirar, subir al cielo y disfrutar Volver a ser un niño, tener tiempo pa' jugar No tenés que preocuparme, obligaciones ni dinero Reescribí mi futuro imaginando y mirando al cielo Mirando al cielo Mirando al cielo ¿Cómo va a representarme si no sabe lo que es un pueblo? Yo vivo ajeno al estrés, del constante traqueteo No se equivoque usted, que vagos no somos No es lo mismo el campo, a la oficina mongolo Pon Albert Rivera, Sacha Papa a las 4 en agosto Le faltará tiempo pa' correr y tirarse a un pozo Que yo no curro en el campo, pero se lo duro que es Levantarse a las 5, pa' poder dormir si hasta las 3 Que me va a contar un liberal que yo no sepa Yo no quiero hacer dinero, quiero vivir sin deuda Quiero hablar como me salga, sin que me tachen de paleto Traigo un vocabulario extenso pa' tu cerebro expuesto Atento a mi dialecto mongolo Sé que es costoso, es más rápido y eficiente que el que Usáis vosotros, deos rotos, rotos Tan solo con mis palabras, normal que se sientan mal Antemira acumulada Eh, os diré una cosa Nosotros, cuando lleguemos al gobierno de la Junta de Andalucía Vamos a cambiar la filosofía absolutamente de la Junta Mira, vamos a hacer un símil que lo entendréis todos en esta tierra de pescado Nosotros no vamos a repartir pescado Nosotros vamos a enseñar a pescar No queremos repartir pescado Me te pecas tu puta casa Con tu cinismo No representan a españoles Representan a nivel 35 Solo intereses de mercado Deberían buscarse otro nombre Partido de Inditex Y demás explotadores Estafadores que no cotizan aquí Y no se les penaliza Ciudadanos les defiende En ellos les va la vida De dentro hay una mierda Soy de la derecha europeísta Que el único color que ven es el del dinero Y yo así soy racista Si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía ¿Cuál me recomendarían? No sé, yo vengo del mundo del derecho Y Kant, desde luego, es un referente, ¿no? De los pilares No solo un gran filósofo Es un gran jurista Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant Me parece un referente para juristas Y también un referente para filósofos ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto Pero me da igual Lo que he estudiado en el mundo de la filosofía En la filosofía política Y en el mundo del derecho Por tanto